Aquí estamos teniendo varios casos positivos que empezaron a partir del 3 de marzo aproximadamente por un viaje. O sea, vino el dengue con una persona que hizo un viaje entre Corrientes y Paraguay y bueno, eso se ubicó en un barrio, allá a la salida de la localidad y de ahí empezaron todos los casos positivos que tenemos hasta ahora. ¿Actualmente cuántos casos positivos hay? Bueno, nosotros actualmente tenemos nuestros, de parte del Ministerio de Salud Pública, nueve casos confirmados y uno de la parte privada y en estos momentos hoy aparecieron dos sospechosos. ¿También de la misma zona? No, justamente ahora dos de los positivos son de distintos barrios. Uno, lejos, o sea, nada que ver, pero sí son familiares de la primera persona y es el que está esparciendo hasta ahora lo que estamos viendo, ¿no? Y otro que aparentemente podría ser autóctono porque según ellos no salieron de la localidad ni fueron, ni tuvieron contacto con esta familia, digamos. ¿La gente comprendió el mensaje de que hay que cuidarse? Y bueno, nosotros todos los días vienen, hacemos todo lo posible, hablamos, incluso cuando salimos de los barrios, porque lo hacemos con los chicos expertos, le hablamos, le explicamos todo lo que tienen que hacer. A comparación de años anteriores, están bastante limpios los domicilios, o sea, lo tienen limpios, pero siempre encontramos cosas con larvas así que, bueno, no se pueden evitar porque, como le digo a todos, una lluvia y a los tres días ya se hace larva. Tienen que tomarse esa precaución de dar vuelta, de girar, de tirar el agua, todo, todo. No hay tiempo que darle. ¿Los barrios son los más complicados? ¿Hay presencia de larva? Exactamente, los barrios. Ahora este, el más alejado, es el que está más complicado. ¿Y tin? No, y tin bien. Hasta ahora, por suerte, todo bien. No hay larvas, no hay casos sospechosos ni nada.